¿Te habrá pasado alguna vez tener esa sensación de que no avanzas en tu vida? De que pasan los días, las semanas, los meses, incluso los años, y darte cuenta de que has estado tirando el tiempo en actividades desconexas a corto plazo y mirarte hacia atrás y ver que no has construido nada valioso o importante para tu vida. O en menor escala, incluso, iniciar el día enfocándote en una tarea y que de repente te llega un email, te llega una alerta publicitaria en tu móvil, le prestas atención y al final del día te das cuenta de que no habías realizado siquiera esa tarea que te habías propuesto al inicio, ¿no? O también te puede estar pasando que abres tu navegador, bien sea Google, bien sea el Edge, para buscar una información concreta, ir dirigido o dirigida a una página concreta y de repente una noticia capta tu atención, te metes dentro y diez minutos después te estás preguntando oye, ¿para qué yo entré en Internet? ¿Eh? ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Y qué casualidad que a lo mejor esa noticia que te distrajo tiene que ver con aquel coche que te gusta y que estuviste buscando algún vídeo comparativo en YouTube, ¿eh? Nada es casual. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el foco? ¿Qué es lo que nos está pasando en estos últimos años que cada vez más tenemos dificultad en mantener una tarea o mantener una intención durante más tiempo? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para revertir esta tendencia? ¿Te gustaría saberlo? Bien, entonces quédate conmigo en los próximos minutos porque te voy a revelar una serie de técnicas, una serie de trucos psicológicos que van a resultar muy útil. Te van a ayudar, yo me prometo, a ayudarte a mejorar tu calidad de atención y con eso también tu calidad de vida. Ah, y por supuesto, espérate hasta el final porque tengo para ti reservada una sorpresa crujiente y es gratis. ¡Venga, vamos allá! Te estará preguntando qué es eso de la sorpresa crujiente. Si es crujiente, ¿sabes por qué? Porque seguramente, si estarás interesado en este vídeo, sentirás que los imprevistos te comen. Entonces te presentaré algo crujiente para el final, ¿eh? Así lo vamos a llamar. Una vez más, tengo que dar las gracias, bueno, tú y yo podemos dar las gracias de este vídeo a nuestros, a mis, concreto a mis, en concreto a mis alumnos del curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo, curso online que imparto para la Universidad de Murcia. Y que, precisamente, gracias a ellos, a sus consultas, a sus inquietudes, a cómo ellos exponen sus casos, que dispongo de herramientas, dispongo de contenidos, me documento y al final puedo presentarte estos vídeos en YouTube. Por tanto, bueno, yo doy las gracias a mis alumnos y os saludo. ¡Hola! Seguro que también me estáis siguiendo por aquí. Y también, bueno, tú le puedes dar la gracia porque, bueno, si puedes disfrutar de este vídeo es precisamente gracias a sus aportaciones. Además, es decir, bueno, te voy a dejar información del curso aquí abajo en la caja de comentarios porque estoy muy contento. Acabamos de terminar la segunda edición, ya vamos a por la tercera, estamos teniendo muchísimo interés, los alumnos, cada vez, bueno, tenemos más alumnos interesados, son cursos muy curtitos que se pueden realizar dedicándole muy poquito tiempo, en un mes está terminado y la verdad que los datos que nos reportan son muy interesantes. Así que quiero daros la gracia, queridos, queridas, porque esta experiencia, no solo para vosotros, como alumnos participantes, está siendo provechosa, sino también, para mí, como docente, estoy realmente encantado de poderos ayudar. Pero dicho esto, dicho esto, vamos al tema, ¿no? Estamos con el tema de la tecnología. ¿Por qué te digo de la tecnología? Porque, bueno, todas estas cuestiones nos llevan a cómo la tecnología está interfiriendo en nuestra vida y los pocos recursos que tenemos nosotros a disposición para hacerle frente y para, sobre todo, aprender a gobernar nosotros nuestra propia atención. Bien, te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿todo esto sucede a causa de la tecnología? Bueno, he de decirte que realmente no es así, no sucede a causa de la tecnología. La tecnología, verás, no es la causa de esto, es el medio por el que esto está sucediendo, ¿bien? La causa es otra y te la iré desvelando más adelante, pero abordemos este aspecto de la tecnología porque es muy importante. Quiero que prestes atención a dos elementos de los que te voy a hablar, con los que nuestra tecnología, la tecnología que estamos manejando hoy en día, está consiguiendo atrapar tanto nuestra atención y desviarnos del foco. ¿Sabes cuáles son estos dos elementos? Estas dos características que tiene la tecnología de capturar nuestra atención. La primera, la primera de estas características que tiene la tecnología es la accesibilidad. Queda claro, tú y yo somos conscientes de desde que tenemos, que desde que tenemos un smartphone, tenemos acceso a muchísima información, ¿verdad? Pero también la información tiene acceso a nosotros. Y la información es mucho más que nosotros, en cantidad y en volumen. Por tanto, con que alguien disponga simplemente de tu número de teléfono, o de tu email, o simplemente tenga el privilegio de que tú te hayas bajado su aplicación, entonces tendrá una puerta de acceso privilegiada, vaya la redundancia, a tu atención. Tendrá la posibilidad de captar tu atención con muchísima facilidad, precisamente porque tiene esa puerta de entrada directa hacia ti. Esta es la principal de las dos características. La segunda característica tiene que ver con la reiteración, con la frecuencia de repetición. La tecnología, contrariamente a todo lo que sea digital, se puede replicar de una manera muy fácil, simplemente programándolo y dándole un número de repetición, ¿no? Contrariamente a lo que pasa con los bienes que no son digitales, que son materiales. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que no sólo la tecnología permite un acceso de los demás hacia nosotros, que es privilegiado, sino que también ese acceso se puede repetir en frecuencia todas las veces que esa parte quiere. Por lo tanto, claro, nos sentimos, entre comillas, muchas veces vendidos, ¿no? Ante las alertas, las grandes cantidades de datos y posibilidades que tienen los demás de acceder a nosotros. Y cada uno de estos impulsos de información se convierte claramente en un gran potenciador del despiste y una gran oportunidad, si podemos llamarla así, una oportunidad de generar imprevisto para nosotros. Simplemente con que nos llega una comunicación a la hora menos insospechada de nuestro administrador de comunidad, para decir algo, ¿no? Que de repente nos pone atención en algo, que está gestando él, que no lo tenemos previsto, nos preocupamos, esto capta nuestra atención, teníamos previsto hacer una tarea, empezamos a preocuparnos con aquello que nos ha dicho, le hacemos una llamada al vecino, le decimos, oye, ¿qué ha pasado con esto? Y tal y cual, al final, nos metemos en un embolado, ¿no? Pero verás que la tecnología no es la causa. ¿Y si te dijera que todo esto no sucede por culpa de la tecnología, sino que sucede por tu culpa? Culpa, entre comillas, responsabilidad, más bien dicho. Y además que tampoco es tan tuya la responsabilidad hasta que no eres consciente de ello. A partir de ahora, a partir de este vídeo, posiblemente la responsabilidad sientas que es más bien tuya. ¿Por qué? Porque el problema principal es que nosotros no tenemos una serie de mecanismos, de herramientas, ni siquiera de un entrenamiento previo de nuestra atención, como para hacer frente a este tipo de inputs invasivos que distraen nuestra atención y nos llevan prácticamente a dedicar tiempo y energías a cosas que posiblemente no sean tan útiles, ¿no? Esta es la principal causa de imprevistos hoy en día. En nuestro día a día ya se puede considerar la principal causa. Antes, puedo decirte, hace 20 años, la principal causa de imprevistos posiblemente también era la tecnología, pero era otro tipo de tecnología. Era tu coche que dejaba de funcionar, o se paraba en la carretera, o un accidente, o tu ordenador que dejaba de ir, ¿no? Eran también cuestiones asociadas a la tecnología o la falta de cobertura del móvil, ¿no? Pero todas esas cuestiones hoy en día están resueltas, ¿no? Y el principal factor de imprevistos ya no es que algo funcione o no funcione, sino es que ese algo se ha convertido en una puerta de entrada de muchísima información que nos distrae. Ese es el gran cambio que se ha dado entre la tercera y la cuarta revolución industrial, que la tipología de imprevisto es de tipo cognitiva, es de tipo atencional, y está asociada sobre todo a cómo nosotros estamos manejando la información y a la falta de recursos nuestros de hacerle frente, a la falta de entrenamiento nuestro para darnos cuenta de ello rápidamente y dedicarnos a lo que realmente tiene que considerarse nuestro foco. Antes, digamos que la falta de recursos era más bien, bueno, oye, que no sé dónde meter manos en el motor del coche si se me para, o no sé cómo arreglar el teléfono que ha dejado de funcionar. Pero hoy en día todas estas cosas están resueltas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el principal elemento, ahí es donde quiero poner también tu atención en este vídeo, porque todo esto nos lleva a un concepto, un concepto que tal vez has escuchado hablar alguna vez. ¿Has oído hablar alguna vez del secuestro emocional? ¿Sabes qué es el secuestro emocional? ¿Y cómo se gesta y por qué está asociado a estas dos características que tiene la tecnología? ¿Quieres saberlo? El secuestro emocional es el principal mecanismo psicológico a través del cual nos influye la cantidad de información, nos provoca infoxicación y nos lleva a tener tanta dificultad a día de hoy en el mundo actual de gestionar imprevistos. De hecho, es la principal causa de imprevisto, como he dicho antes, ¿no? Pero para esto tengo que explicarte un poquito, de una manera muy sencilla, qué son las emociones, ¿no? Las emociones, la podemos entender como... Mira, las emociones son a nuestra psicología, ¿no? A nuestros mecanismos mentales, como los hidratos de carbono son al cuerpo humano, ¿no? Es decir, son elementos de fácil y rápido consumo, de consumo inmediato, ¿no? Son los, digamos, los primeros recursos energéticos que se ponen en marcha cuando el cuerpo necesita entrar en movimiento. Las emociones funcionan de la misma manera. Las emociones son aquello que dirige la acción, que dispara la acción de la persona, ¿no? Entonces, claro, ¿y cómo se gestan las emociones? ¿Cómo se crean las emociones? Las emociones nacen de nuestra manera de procesar la información que recibimos. Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Nosotros recibimos constantemente inputs de información. Vemos algo que sucede. Una madre que le está gritando a un niño, por ejemplo. O dos personas enamoradas que se están besando, ¿no? Esa información que estamos viendo, que estamos observando, que estamos viviendo con nuestros sentidos, provoca en nosotros una emoción. Puede ser rabia, puede ser miedo, puede ser alegría, ¿bien? Entonces, ese patrón de emoción, esa tecla que toca, digamos, la manera en la que nosotros procesamos esa información, llamemos la rabia, enfado, miedo, alegría, empieza a disparar una serie de patrones de comportamientos que están asociados a ello. Claramente, entenderás que cuando somos alegres tenemos una serie de comportamientos que ponemos en práctica, cuando estamos enfadados tenemos otro mapa de comportamiento, y cuando tenemos miedo hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, como puedes ver, son como teclas, bombillas que se encienden dentro de nosotros, encienden mapas cerebrales, mapas neuronales, que dirigen el cuerpo hacia la acción, ¿bien? Y esas emociones surgen como efecto de la información. Por tanto, cada input de información tiene el gran poder de provocar una emoción. En la medida en la que provoca una emoción con una intensidad suficiente, bueno, esto entonces nos llevará a un determinado comportamiento. Por tanto, todo aquello que es susceptible de causarte una emoción suficientemente importante y más intensa que la emoción que te provoca, digamos, la tarea que tienes que realizar, te distraerá, provocará esa distracción, te llevará a cambiar de camino, ¿no? Entonces, y esto hoy en día sucede más a menudo, sucede con una facilidad inmensa, sobre todo porque detrás, al otro lado, hay auténticos profesionales generadores de contenidos, contenidos que lo que quieren hacer es tocar esa tecla tuya, tocar esa tecla tuya que se encienda y te provoque esa emoción para captar tu atención. Y hay emociones que son tremendamente poderosas, ¿no? Y que provocan sentimientos tremendamente poderosos. El odio, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que te puede hacer enfadar y que te lleve a provocar rencor, etc. Por eso se suele decir, quien te enfada te controla. ¿Por qué? Porque tiene el poder de saber tocar una tecla tuya y conseguir que tú tengas un determinado comportamiento, ¿no? En el fútbol, en el deporte, hay casos increíbles. Yo recuerdo la final del Mundial de 2006 entre Italia y Francia, recordarás, el cabezazo de Zidane. Ese cabezazo de Zidane, ¿a qué provino? Provino de un estímulo, ¿no? De una provocación de su adversario que le dijo varias cosas que tocaron una tecla concreta en un momento de intensidad y le desviaron de lo que era el foco, ¿no? Y le provocaron, pues, un comportamiento que fue, pues, claramente antideportivo, por el que, si no recuerdo mal, fue expulsado, ¿no? Y al final, pues, el resultado de ese partido para Francia todos lo conocemos, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Qué poder tiene quien consigue provocar esa emoción. Y lo puede hacer a través de la información. Y, sobre todo, esto tiene un gran poder en la medida en la que toca una parte de tu cerebro, una parte de tu cerebro que gobierna, precisamente, un tipo de comportamiento, que es el comportamiento impulsivo. Por eso te digo que hay una ingeniería alrededor de esto, y nosotros somos totalmente desarmados, ¿no? Ante... no tenemos defensas, ¿no? Para hacer frente a estos que podemos llamar ataques, ¿no? Y a partir de aquí es donde es cuando tenemos que iniciar a entrenar nuestra capacidad, nuestra capacidad de hacer frente a esos estímulos, de dejarlos pasar, de darnos cuenta, de despertar esa atención, como para decir, ¡ay, me he distraído, vuelvo a donde estaba! Cuanto antes te des cuenta y hagas ese mecanismo, esa acción de darte cuenta y volver, menos tiempo habrás perdido, ¿no? Bien, pero ¿cuál es esa parte del cerebro que estimula y toca ese tipo de información y que nos provoca tantos imprevistos que tenemos tanta dificultad en controlar y en gestionar? ¿Sabes cuál es? Sí, lo habrás adivinado o lo sabrás. Es la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro, una componente, si queremos prefigurar el cerebro como si fuera un ordenador, ¿no? Una componente del cerebro que gobierna el comportamiento impulsivo, ¿vale? El comportamiento primitivo e impulsivo. Entonces, claro, ese tipo de comportamiento es un, digamos, representa un mecanismo adaptativo útil al ser humano porque gracias a poseer esa función, ha conseguido a lo largo de la historia hacer frente a situaciones de emergencia, salir de ahí y poder, digamos, traspasar sus genes hasta las generaciones nuestras, ¿no? Claro, tú me dirás, bueno, pero ¿qué hay de útil en el comportamiento impulsivo? Pues mira, el comportamiento impulsivo y primitivo es muy útil en las situaciones de emergencia, cuando nosotros tenemos que actuar de una manera rápida para salir de un peligro o hacerle frente a una situación que puede suponer un riesgo para nuestra supervivencia, ¿bien? Pero, ojo, atento con esto que te voy a comentar a continuación porque es donde este mecanismo se convierte en un gran impedimento a la gestión de imprevistos, ¿bien? Debido a activar comportamientos impulsivos para que esos comportamientos hagan frente a una situación de emergencia, esa zona, cuando se activa, desactiva, a su vez, como si fuera un interruptor, otra zona del cerebro que es la zona que gobierna el comportamiento controlado, consciente, reflexionado, ¿vale? Por tanto, la activación de la amígdala desactiva todo lo que son los mecanismos de control de la conciencia. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros somos presas, digamos, tenemos, somos presas de una información que estimula, precisamente, esta zona del cerebro, nuestras defensas, nuestros mecanismos racionales de observar qué es lo que estamos haciendo y si esto es correcto o no es correcto, no se activan. Entonces, iniciamos una serie de comportamientos de una manera casi automática, ¿bien? Esto sucede mucho, sobre todo cuando estamos en situaciones de mucho estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, precisamente, nos hace percibir todo lo que ocurre como algo emergente, algo de emergencia, ¿no? Entonces, claro, todo aquello que estimula la amígdala provoca comportamiento impulsivo que eluden el control de la razón, eluden el control de nuestros mecanismos racionales y nos provocan comportamientos totalmente irracionales en algún momento, ¿no? Y esta es la gran clave. Esto es lo que conocen los grandes publicistas y por eso que muchos mensajes publicitarios hacen mucho hincapié, por ejemplo, en elementos sexuales. ¿Por qué? Porque todo lo que está asociado al sexo también activa la amígdala, porque, bueno, es un mecanismo primitivo que estimula, precisamente, la reproducción y hace que, digamos, no nos planteemos muchas cosas. Queremos, digamos, entramos en un mecanismo de comportamiento donde la, digamos, la conciencia y la razón se quedan de lado, ¿no? Pues fíjate qué importante que es todo esto. Y claro, una vez que sabes esto, dirás, vale, pues muy bien, pero yo no puedo meter mi dedo ahí a tocar la amígdala y activarla, desactivarla. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entrenar las defensas que son necesarias con el fin de no caer presa de esa estimulación de la que, prácticamente, el 99% de las veces del día a día ni soy consciente de ello, ¿no? Bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Vamos al grano. Te voy a dar tres estrategias, tres trucos psicológicos con los que puedes entrenar esa capacidad y de darte cuenta de las cosas y no caer presa de esos mecanismos, presa de esa improvisación, presa de esos imprevistos. Bien, el primero, el primero de estos tres mecanismos, el primero de estos trucos, es contar hasta diez. Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, no lo es para nada. Fíjate, esto de que ese dicho popular de cuenta hasta diez antes de decir algo o muérdete la lengua, pues, recientemente ha tenido su contraste científico. ¿Por qué? Porque es tan importante aprender sistemáticamente a morderse la lengua antes de decir cualquier cosa, incluso cuando nos sentimos muy seguros. ¿Por qué? Porque, precisamente, la activación de la amígdala nos hace sentir muy seguros cuando queremos actuar, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pero que tenemos que conocer muy bien cómo funciona la activación de la amígdala. La activación de la amígdala, puesto que moviliza el cuerpo para un comportamiento prácticamente explosivo, como los hidratos de carbono, ¿no? proporciona la energía inmediata, pero no es capaz de proporcionar energía de largo consumo, ¿vale? Por lo tanto, es como un destello, ¿vale? Y ese destello tiene un efecto en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, de alrededor de unos diez segundos, según lo que comentan las últimas investigaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, precisamente, ese dicho popular de morderte la lengua tiene su contraste científico, porque cuando nos mordemos la lengua, de alguna manera, lo que estamos haciendo es esperar a dar una respuesta, haciendo que el tiempo pase. Entonces, a medida en la que pasan diez segundos o más, a partir de los diez segundos, el efecto explosivo del comportamiento gobernado por la amígdala empieza a tener efecto, ¿no? El efecto, por así decirlo, lo digo con otra palabra, el efecto impulsor de la amígdala deja de tener efecto a partir de los diez segundos, empieza a menguar. Entonces, claro, si tú cuentas hasta diez, si te muerde la lengua, puedes tener más probabilidades de hacer que, de repente, se vuelva a encender el mecanismo racional que te permite valorar si aquello que vas a decir o hacer es conveniente o no. Interesante, ¿verdad? Pues, esto es muy útil, pero también puedes utilizar, puesto que lo de morder la lengua es un poquito extraño, ¿no? Vas a hacer una cara extraña a la otra persona, ¿no? Si estás dialogando con alguien, puedes usar también otra técnica que es la técnica de la respiración. ¿Por qué? Porque una respiración profunda dura más de diez segundos. Entonces, esto te va a ayudar también. Y esto de la respiración nos lleva al segundo punto, a la segunda estrategia, al segundo truco psicológico, que es la práctica del mindfulness, ¿no? Vivir el presente. Vivir el presente que tiene mucha diferencia de lo que es el vivir el momento. Por vivir el presente no se entiende vivir el momento, ¿eh? El vivir el presente significa darse cuenta de lo que sucede en todo momento, pero desde esta parte consciente, en lugar de aprovechar cualquier momento para sacarle el mayor provecho, el mayor beneficio, el mayor placer, que es lo que, digamos, activa precisamente la amígdala. Por tanto, fíjate cómo tenemos dos mecanismos totalmente distintos. Vivir el presente en base al mindfulness y aprovechar de manera hedonista, ¿no? Como decía Epicuro, aprovechar el momento, el carpe diem, con el fin de obtener una recompensa, obtener una estimulación placentera inmediata. Te puedo hacer el caso aquí, lo vas a entender muy bien. ¿Cuántas horas podrían ser necesarias a una persona para aprender piano? No es algo que aprendes de un día para otro. Requiere un tiempo, un entrenamiento, posiblemente unas 300 horas para iniciar a poder tocar de una manera suelta una pieza musical más o menos sencilla, ¿no? Bueno, claro, esto requiere una planificación, requiere un aplazamiento de mucha recompensa que puedes obtener que son más inmediata. Sin embargo, sentarte en el sofá y verte dos horas de series de Netflix todos los días representa una recompensa inmediata. ¿Qué ocurre? Ocurre que a lo mejor al final del año te das cuenta, te miras hacia atrás y te das cuenta de que has estado invirtiendo 300 horas, 300, no, 600 horas, a razón de aproximadamente hora y media, dos horas al día, en ver series de Netflix y que hubieras podido aprender con 600 horas de estudio de piano, por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad que habría que planteárselo qué es lo que se puede conseguir estudiando piano durante 600 horas y la verdad que merece la pena, ¿no? Pues, fíjate, y sin embargo, pues la has estado invirtiendo, ¿no?, por así decirlo, en una fuente de placer inmediato como puede ser, pues, sentarte en el sofá y verte en cualquier serie de Netflix, ¿no? Y esto nos lleva a esa sensación que es la sensación de falta de propósito, ¿no? Falta de coherencia, falta de sentido a lo largo de nuestra vida porque, bueno, hemos estado haciendo cositas así, sueltas, pero no hemos construido nada importante. Y, precisamente, este es el principal malestar que sienten las personas. Y el mindfulness te puede ayudar, precisamente, a recuperar a través de un entrenamiento, recuperar esa capacidad de darte cuenta cuando estás buscando la recompensa inmediata y decir, ¡oich!, vamos a ver, este tiempo lo puedo dedicar a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica del mindfulness que se basa, básicamente, en prestar atención a algo que es muy repetitivo, como es la respiración, y darte cuenta de todo el tipo, toda la cantidad de estímulos, de pensamientos que produce tu mente que te desvían la atención de la respiración, te lleva, automáticamente, a aprender, a tener esa capacidad de darte cuenta cuando tu mente se desvía tu atención se va, se va a otro lugar y volverla a llamar, volverla a llamar para centrarse nuevamente en el foco. Es como ir al gimnasio mental, al igual que el gimnasio, en el gimnasio tú estás fortaleciendo tu músculo, generando volumen muscular, levantando pesas, con el mindfulness lo que estás haciendo es ganar volumen atencional y capacidad de esfuerzo atencional para mantenerte fijo, fija en tu intención durante más tiempo, precisamente gracias a este tipo de ejercicio. Es el gran poder que tiene el mindfulness. De no practicar esto, caemos en el principal malestar que sienten las personas normalmente, que es esa sensación de falta de propósito, que nos lleva al tercer truco psicológico, el tercer truco psicológico para, precisamente, huir de esa falta de propósito y construir un propósito. ese truco psicológico tiene que ver con dedicar entre un 5 y un 10% de tu tiempo diario a actividades a largo plazo. Da igual lo que sea, puede ser precisamente planificar lo que vas a hacer el fin de semana en más a largo plazo respecto al día, ¿no? En lugar de vivir al día, pensar en términos de fin de semana o también organizar una excursión a final de mes, preparar un curso por el que te examinarás dentro de dos meses, estudiar incluso una carrera universitaria que es más largo plazo, aunque, bueno, quizás demasiado hoy en día, ¿no? Como plazo y el riesgo de terminar la universidad a lo mejor y encontrarte con, de los cuatro años que has estudiado, tres que tienen conocimientos obsoletos. En fin, eso también hay que valorarlo, ¿no? Pero lo que quiero decirte es enfocar, ¿no? Enfocar siempre una parte del tiempo, una parte de tu tiempo, del día a día a tareas a largo plazo para entrenar tu cerebro en pensar en largo plazo porque si no acabamos en una ceguera, una ceguera mental, empezamos a ser, ¿cómo se suele decir? Míopes, ¿no? Precisamente la falta de propósito lo que provoca está, bueno, la falta de propósito está provocada por una miopía psicológica, ¿no? La miopía de dejar de mirar a largo plazo y empezar a siempre buscar la recompensa inmediata, buscar el corto plazo, ¿no? Ese corto plazismo que nos da esa miopía psicológica que después se convierte en esa sensación de falta de propósito. Y claro, si te enfocas de esta manera, ¿no? Incluso planificando las vacaciones o estudiando un curso, etcétera, algo que te puede llevar a pensar a largo plazo, tal vez es posible que te des cuenta que haya llegado la hora incluso de estudiar piano, ¿no? En fin, eso lo dejo a tu libre elección. Pero estos son los tres trucos psicológicos. Pensar, contar hasta 10 o respirar o morderse la lengua, practicar el mindfulness y dedicar siempre una parte de tu tiempo del día a día a actividades a largo plazo, ya sea fin de semana, mes o incluso año, ¿bien? Cuanto más largo plazo, más se entrena tu cerebro, obviamente, a mirar con amplias vistas, ¿no? Tener una amplitud de miradas que precisamente te va a ayudar. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo esto? ¿Cuál de estos tres trucos estás aplicando ya? Porque estoy convencido que en algún momento estarás aplicando alguno. ¿Cuál de ellos no estás aplicando? ¿Cuál crees que te puede ayudar más? ¿Cuál crees que te va a costar más practicar? ¿Qué impedimentos tienes incluso a tratar de practicar los tres? ¿Qué es lo que te dificulta ponerlos en práctica y entrenar? Todo esto me encantaría que me lo dijeras en los comentarios de abajo. En la manera de lo posible me encantaría ayudarte. Y es más, tú también, a través de tus comentarios, puedes ser generador, generadora, impulsor, impulsora de contenido en mi canal en el sentido de que puedo ver la consulta que me hagas y si considero que requiere un análisis, un estudio, una documentación, entonces prepararé un vídeo que haré público partiendo precisamente de tu consulta. ¿Qué te parece? Estoy a tu disposición. Me encanta ayudar a la gente. Este canal es para ayudarte. Así que, no te olvides, escríbeme algo abajo y, por supuesto, también, dale al like, dale al compartir si crees que este vídeo puede ayudar a alguien y seguro que puede ayudar a mucha persona y seguro que está rodeado al menos de tres, cuatro, cinco personas a las que les pasa esto. Pásale este vídeo. no pierda la oportunidad de convertirte en una persona influyente para otros y ayudarles. Y ahora me gustaría invitarte a pensar ¿cómo crees que sería tu vida si dejaras de prestar atención a esa gran cantidad de estímulos necios que atrapan tanto tu atención y te secuestran, secuestran tu atención y te provocan ese secuestro emocional? ¿Cómo aprovecharías ese tiempo? ¿A qué lo dedicarías para construir algo valioso para ti? ¿Bien? No pierdas la ocasión, no pierdas la ocasión de poner en práctica estos tres consejos porque estás a un paso de lograrlo, a un paso de conseguir tu sueño. Lo único que tienes que hacer es quitar impedimentos, quitar todas esas distracciones que a veces te hacen caer en la, en buscar la recompensa mediata, el placer momentáneo pero que al final te desvían de lo que es tu real propósito. Dale una oportunidad a ese propósito e inicia aplicando estos tres, estos tres trucos. Te había prometido también algo gratis y que era crujiente, ¿verdad? Sí, tan crujiente como lo es la productividad. Cuando yo pienso en la productividad pienso en algo crujiente, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando, algo crujiente es sustancioso y cuando hacemos algo productivo también estamos sintiendo que algo es sustancioso. Bien, recordándote que todo este material surge de la reflexión y de mi curso de organización personal y gestión del tiempo, quiero introducirte, ¿eh? Quiero darte el enlace a una de mis clases extra que tienes, te dejo abajo el enlace, tendrás que entrar a una sala privada, poner tus datos y te dará acceso a un vídeo muy cortito, bastante más corto que esto, donde te contaré, te desvelaré otros trucos para ser más productivo o productiva. En ese caso se aplican al teletrabajo, pero lo puedes extrapolar también a tu manera de funcionar en el trabajo convencional, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser información que te puede ayudar y puede sumarse a esta que has obtenido en este vídeo. Suscríbete, suscríbete porque van a salir más vídeos sobre esta temática, comparte, comparte, comparte porque tú y yo podemos ayudar a más personas, dale a like, dale a la campanita para recibir un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo y no te pierdas mis directos, sí, porque estoy iniciando a publicar directo, a emitir directos y bueno, me gustará saber también qué tipo de elementos, qué tipo de temáticas quieres que aborde en el directo, así que bueno, también, escríbeme, con esto es todo y nos vemos en el próximo día, ha sido un placer, estoy encantado otra vez de estar contigo. ¡Hasta luego!